Para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales del deporte motorizado También viajes, travesías, por lo menos Tienen que anotarles sábados y domingos con Vez Cable Sport Lo que estabas esperando en un solo programa En Facebook como Pacífico FC Y en Instagram como Pacífico FC guión abajo Ven y forma parte de nuestra familia Somos Pacífico FC Te esperamos Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web Diseñada para brindarles una experiencia más completa Navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet Con nuestras nuevas opciones flexibles Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte Conéctate con nuestros asesores Resuelve todas tus dudas Y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel Vez Cable es tu conexión con el entretenimiento de calidad Visita www.vescableperu.com.p Vez Cable para todos Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Por Vez Cable Sport Tenemos a Max Bromberg con Perú 2 Para llevarles a ustedes todas las notas nacionales e internacionales Del deporte motorizado También viajes, travesías Los sábados y domingos Con Vez Cable Sport Radio Disney Perú Acompañados, tu música se escucha mejor Tus artistas favoritos están más cerca de ti En 147 Radio Disney Perú La radio que te escucha Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos el programa. Comenzamos en este momento justamente el show deportivo. Vamos a hablar del partido, obviamente como corresponde, el partido entre Perú y Nicaragua. Ayer hemos hablado ampliamente del partido, aproximadamente unos tres minutos dentro de la hora del programa, pero hoy les prometo hablar un poco más a propósito del partido de Perú. Vamos a hablar puntualmente de cuál podría ser la alineación, un tema que quedó ahí picando. Quedó picando y que Centro Centurión, que estuvo en la Videna, me comentan. A propósito, estoy indignado y yo más adelante voy a... O no, sorprendido, no indignado, perdón. Sorprendido. Más adelante les cuento de qué. Señor Godo, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo de todo el Perú? Se acaba una semana que tiene que ver con ir de la mano de la selección peruana. Una selección peruana que debe apuntar, creo yo, al repechaje. Y está a tres puntos del séptimo. O sea, hay mucha tela por cortar. Lo que sí ha manifestado, y eso es lo que pasa, es que leyó mis ideas de memoria. No hay una información oficial, formación oficial. Mire que Michael... Hace unas pesquisas, pero nada. La formación oficial, nada. Lucho Tirzano, experiencia, calidad, jefe en Canal 7, tiene su estudio, cobra, etc. Tiene un Audi presidencial, tampoco lo sabe. Y el señor... Sí, le falta uno. Y el señor JF... Perdón, 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 perdón. Y el señor Jorge José Artín... Pero usted no ha hablado de Centurión. No lo ha mencionado. No, pero... A Michael, a mí... Usted ha escuchado, por si acaso... Y el señor Centurión. Usted ha sido testigo de lo que ha dicho antes de ingresar, que ha contado una historia que no la voy a contar. El productor ha contado una historia. Sí, tremenda, sobre Centurión. Tremenda, tremenda. ¿De quién? ¿Sobre quién? Sobre Centurión. ¿Y qué he dicho yo? Que no le va a contar al principio. No, no, no. Listo. Lo que sí ha dicho JF... Tienen que hablar a mi espalda. No, ha sido tremendo. A mi espalda. Ha sido así. Lo han fileteado. Siga, siga. Pero cuéntela, no tengo ningún problema. Lo que ha dicho JF... Perdón, dice que la cuente. Mejor para sacar fuleras. Ya, no tiene ningún problema. Dice que la cuente. Dice que la cuente. Lo que ha hecho JFK. Me manda saludos. Ya, pues estoy hablando, estoy saludando. El portero y el administrador. Estoy saludando. Después, bueno. Está bien, Brasil, en Río Janeiro. Pero dile... Un saludo para el portero y el administrador del terminal de Río de Janeiro. Después voy a contar la historia. Dile... Del terminal en Río de Janeiro. Señor, sí. ¿Quién ha hablado? Un saludo para el portero y el administrador del terminal en Río de Janeiro. El productor, el productor. ¿Quién ha dicho? Pero dile... Todas las noches dejaron cochinos. Todas las mañanas dejaron cochinos. Y se me abona a mí. Nada más. Pero dígale para que... No, fue productor. Fue productor. Él no fue. Él no fue. No, no. Digo problema, señor. El productor. Ya está. Listo. Ya está. No, no, no. Estoy en la introducción. Señores. Ya. Por eso interrumpo. Ya. Agárrate. 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 Y se conoce el jugador. Quedará fuera de la sección. Espectoral. Bueno. Ante lo que ha pasado y me ha hecho perder tiempo. Tengo que... Acá está la cidad de memoria. Pero ya pues se tienen que saludar y todo lo demás. No, está bien. La impresión... Caramba, pensé que ya me estaba pasando una serie. No, no, no. Aquí quiero cerrar porque tengo varios. Es una mentira. La impresión de... Horroroso. La impresión de Italia. Que le ganó a Venezuela dos a uno. Y claro. Italia es Italia. Tiene título del mundo. Pero anda por un momento pues pésimo. De pésimo. La selección de Italia le ganó a Venezuela. A mí no me convenció. Dos goles a uno. Y tanto pedían a esa Italia. Una Italia decaído. Sin fortaleza. Fue un golero a que juegue. Contra Perú. Y como se esperaba. La gente de Chancas salía a decir. Que lo va a demandar a Fernando Chápel. Que Fernando Chápel es un mentiroso. Etcétera. Es obvio, ¿no? Que tienen que salir a decir eso. Hasta ahí nomás, señor. Gracias. Con toda la disculpa del caso. No, no se preocupe. Señor Centurión, yo quiero empezar diciendo que me alegro. Me alegro de haberme enterado. Que ayer tuvo palabras maravillosas hacia Alejandro Goss. Que dijo que era su tío. Que usted lo quería mucho. Que había una relación especial con él. Que en realidad me engañó. Porque yo pensé que estas discusiones eran en serio. Pero me he dado cuenta que era solamente un tema. ¿Cómo dice usted? Sainete, ¿no? Sainete. Era un sainete. De manera saludable a ti también. Que no era real. Sí, sí. Pero conmigo nunca discute. Pero con el señor usted... Esa es la política te necesita. Esa es la política te necesita. Pero cuénteme. Y habló de unas cadenas. Lo mejor decía cada político. Señor, señor. Pero présteme atención. Habló maravillas del señor. Habló maravillas del señor. Porque tengo que hablar de pestes en otro mes. O sea, pestes a la canoa. No, señor. Acá nos enfrancamos. Buenos días, saludos para todos. ¿En qué se enfrancamos? Y buenos días y buenas tardes también. Y buenas noches. En que se repite en la tarde y en la noche. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que se conectan. Yo no tengo por qué hablar mal de nadie en otro programa. ¿Por qué? Si digo que el señor es una leyenda en el periodismo, uno de los mejores narradores, ¿por qué voy a mentir? El tema es que acá nos agarramos, nos enfrancamos, pero yo no puedo venir a ningunear o hablar mal en otro programa. No, 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 para nada. Qué bonito. ¿Por qué lo voy a hacer? No, ese no es mi estilo. Yo no hablo de nadie. No me cuelgo de nadie. Y no necesito salir a hablar de alguien para figurar. No, no, no. ¿Usted le cree eso o vos? Si no me cree, no me cree. Pero yo soy así. El público me cree. Nada más. Acá sí nos agarramos. Me ha querido sacar una fulera. Vamos a ver cómo va el programa. No, la sacó. No la sacó todavía, ¿no? No, todavía. Yo tengo una fulería. Señor, que le pregunte. Tengo una fulería. Que le pregunte. Está autorizado por Román. Saludos al portero y al administrador en Río de Janeiro. Señor, que lo encare. En el terminal de Río de Janeiro. Que lo encare. Pero que lo encare a Román, ¿no? Y como una entrada. No se acuerda cómo se llama. Y como una entrada. Ah, Pepa Picard, Pepa Picard. Román. Lucho, y como una entrada. Oiga, no se olvide usted de saludar, por favor. También les han dicho. Salude, salud. Usted tiene que saludar. Verdad, verdad. Vamos a hacer saludos especiales. Claro, como una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro entradas, cinco entradas. Ya es mucho. Una entrada es cortita. Yo solamente voy a entrar. Pero, 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 ¿estás hablando de las cinco entradas? No, no. Entiendo el mensaje, ¿no? Entiendo el mensaje, ¿no? Entiendo el mensaje, ¿no? Entiendo el mensaje, ¿no? No lo ha pescado de las cinco entradas. No, señor. Lucho. Lucho, una entrada es cortita. Despierta, vos. Ya vamos. No se extiende. Dios berrío de Janeiro. Ahí, sí, sí. Ahí te mandan saludos. Dios berrío de Janeiro. Ahí te mandan saludos. Bueno, como una entrada es cortita, voy a terminar solamente que el técnico, perdón, el árbitro, el árbitro para este partido nacional de la Brasilera. José Carlos Sanchal, Mario Pérez, Pablo Sanovel. Javier Ríos. Ya nada más. Yo con los refiristas. Nada más. Cristian. Ni sabía que tenía el árbitro. Premium. Ni sabía. Oiga, tiene que saludar a Michael. Bueno, mira, no. Eso, una entrada es cortita. Adelante con la segunda entrada. Bueno, se extendió un poco. El que lo desburra. Señor, señor Michael Vázquez, ¿cómo está? ¿Puede explicarme cómo lo desburra usted? Claro. A ver, a ver, explique. Mire, en mi cuenta. ¿Puede ayudarlo? Bueno, ¿qué tal Lucho? El saludo para Dios, para Sandro, para todos los amigos del show de por ti. Lucho, 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 Lucho. Bueno, el once que probó. El once que probó. Me desburra o no me desburra. Respóndale, señor. El once que probó ayer, Fosati, obviamente muy cambiante a diferencia de lo que fue un día. Cinco cambios de la primera parte a la segunda, ¿no? Sí, una cosa insólita. Bueno, lo manifestó porque en conferencia habló, básicamente, en estos dos partidos, los once que van a salir, dijo, no necesariamente van a ser los que va a utilizar en Copa América. ¡Bien, Fosati! ¡Bien! Está probando. ¡Qué buen trabajo! Y decía acá que no trabaja. ¡Bien, Fosati! ¡Bien, Fosati! ¡Bien, Fosati! ¿Quién le ha dicho que Fosati no trabaja? Es una falta de respeto, oye. Pero ¿quién le ha dicho que Fosati no trabaja? Lucho, es una falta de respeto. ¿Quién le ha dicho lo que dijo el señor Godosa? Yo nunca he dicho que Fosati no trabaja. Está saludando, se está presentando. La verdad es que se presenta. Ya, ya, ya. ¿Quién le ha escuchado de mi boca que he dicho que Fosati no trabaja? Lo he escuchado de su padrino y usted no le ha dicho nada. De su padrino le ha escuchado. El señor me lo dice como si hubiera dicho que Fosati no trabaja. O sea, yo cuando he dicho que Fosati no trabaja. Ayer, bien, bien, Fosati cuando dice, aquí no hay más sencillo. Se está hablando, pues, señor. Sí, me está hablando. Deje que termine. Ah, disculpe. Me gustó esa parte, Fosati, porque como todo técnico nuevo, obviamente él quiere encontrar y va probando y va viendo para encontrar básicamente su once tentativo. Y eso es importante, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar hoy. Vamos a invito a la gente a propósito. A partir de las tres de la tarde vamos a estar saliendo con el señor Alex Bernal, con el señor Cordero, con Nilton y con todos los compañeros. Así que van a estar presentes a Alex Kispa, el señor Aarón, Gerson, a Miguelito, a Juan Quintanilla, a todos. Vamos a estar saliendo desde el hotel. ¿Centurio? Ah, no sé si irá, si va. Bienvenidos. Ahora, yo quiero preguntar. Vamos a estar desde el hotel de Perú saliendo en la previa de ahí del hotel, obviamente, hasta el estadio y muchas cosas más que vamos a hacer. Como siempre ves, Cable, por acompañando a la selección. Va a ser un gran trabajo. Yo los acompañé un día y vi que fue un trabajo brillante el que hace un día. Los invitamos a la gente a partir de las tres de la tarde, ya saben, ¿no? Román, le estoy mandando... El ambiente y todo ahí, de lo que está sucediendo. Lo que yo estoy viendo es algo, a propósito con el partido, veo que aquí usted tiene el polo de Vez Cable, el color negro de Vez Cable. Es que hemos quedado con el señor Bernal hoy día, venido con este polo, porque vamos a salir, te damos uniformado, porque no es el polo de Vez Cable. Pero veo al señor que también tiene el mismo polo de Vez Cable. Pero el rojito. Pero el rojito. Pero a lo que yo recuerdo es que... ¿Por qué hago este comentario? ¿Por qué hago este comentario? Porque yo imaginé por ahí que el chogodo si había venido con polo de Vez Cable. Pero al chogodo no le llegó el polo. No. ¿No le llegó el polo? No le llegó el polo. No, no, no. La casaca. ¿Qué pasó? A mí me habló y me dijo el señor de Mosténes Terrones, que le había entregado, cuando estábamos en el otro estudio, en Lima, que le habían entregado al señor un lote de polos. Mire lo que ha... ¿Cuántos años han pasado? ¿Qué es el señor de Mosténes? Pero si eso es lo que me dijo. Que le había entregado a los polos. Un lote. Un lote. ¿Dónde están los polos? No están. Ay, mamita. Después, por eso te ponen cartas notariales. Invitó. Por eso te mandan cartas notariales, God. Dije que no deja hablar. Por eso te mandan. Que te miente. Que te miente. Por eso miente. Inventa Godos, inventa. Ya, ya. Inventa Godos. Ya termina. Y arranca. Inventa Godos, inventa. Ya termina. Ya termina. Terminó. Después, DJ, por Dios. Invitó, se acuerda, en el estudio de Lima, había un chifo al costado. Sí. Porque, obviamente, el menú 3.50. Entonces, el señor dijo que iba a invitar. Yo me acuerdo. ¿Menú de 3.50 y con un chifo? No, 3.50. No, 3.50. No lo cambie. 3.50, dijo. 3.50, de todo menú chifo. Me como la lluvia. Dijo que iba a invitar. ¿Se acuerda? Saludo para mi pata. Sí. ¡Os Oscar! Sí, sí, sí. ¡Os Oscar! Era una semichería. ¡Os Oscar! La que publicitaba y decía, los voy a llevar. Claro. Y nunca llevó. Nunca llevó. Nunca. Nunca. Pero, hablemos de la selección, señor, que corresponde, hablar de esta selección. Y JF no ha pasado absolutamente, no ha dado pistas de la selección oficial. ¿No es cierto? JF. No ha dado. No ha dado, señor. Oye, pero cuéntame. Aquí. Aló. Aló, mi hermano Galvez. Estamos en vivo. El señor Elejal, estamos en vivo el show deportivo. El señor Elejal El Godo está reclamando su pijama, su chor, su polo y su zapatía. De N.A. Yo quiero que usted me diga, ¿no? Como usted es gerente de marketing. ¿Usted está sorprendiendo el señor? ¿Los debe mandar al aire? Sí, sí, al aire. ¿Le va a entregar su polo, su boxer, su pijama, sí o no? ¿Está en vivo, señor? Claro, claro. Sí le va a entregar. Primero quiero saludar a todos del panel y decirle al tío Elejal de Godo, que es mi amigo, que le vamos a entregar su polo XXL, porque de todas maneras, esta otra semana. Ahí está. Ahí está. Entonces, te comprometes a que el polo va a llegar. De hace cinco años. ¿Correcto? Claro, claro. Sí, le va a entregar. Muy bien, va a llegar. De hace cinco años. Muy bien, mi hermanito. De hace cinco años. Saludos para Silvio Vila también, que nos provee con los polos. Sí, nos provee. Así que, claro, acá está. De hace cinco años. ¿Qué pasó? Así que, para terminar, perdón, Luchito. Para Lucho Trizano también. Los ha vendido. Perdón, perdón, perdón. Los ha vendido a los polos de hace cinco años. De hace cinco años. A Lucho también, a Lucho. Claro. A todos pedimos, no pedimos nada. Esa es patria. Gracias, mi estimado. Estamos en vivo. Muchas gracias. Ahora, pero no da tres polos por persona y llega uno. No, dos polos por persona. No, no, pregunto. A Lucho le va a dar polo, pantalón y pijama, porque se va a dormir temprano. A propósito de polos y acabamos el tema de la selección. En vivo. En vivo. Hoy es viernes, ¿no? Sí. Ah, voy a llamar también al señor. Sí, voy a llamar por el almuerzo. ¿No venía el ganador de la camiseta hoy? Voy a llamar. Ah, sí, hoy venía el ganador de la camiseta. Ahora, yo no dudo. Así como los roles. Hay tres cosas. Así como los roles. Yo no dudo. Repete, repete. No dudo de que. Repete a su presidenta. De la camiseta. Así como los roles. No dudo de la camiseta. ¿Cómo? ¿Qué? De la calidad de la camiseta. No dudo que hay ganador. Bebeto es un niño en pecho. Y no dudo que la plata haya llegado a donde viva. Oiga, yo no dudo en eso. Hace un mes ya que viene el señor que ha ganado Juan, que ha ganado. Ya viene, ya. Hoy día lo traigo. ¿Dónde está? Este señor está llamando ahora que va a la cevichería. Claro, claro. Todo en vivo, señor. Acá me desenganca. La cara me quiere ir. No, pero el señor ha salido. Ha salido a iros. Sí, muy bien. Pero hace cinco años. Claro. Cuando estábamos en el estudio en Lima. Señor, voy a llamar a Brasil. Voy a llamar al portero del terminal de Brasil. Bueno, tema selección. A ver. Mira, te ponés. Tema selección. Tema selección. En serio. Tema selección. Tema selección. Ah, no. Yo creo que ayer... Sabe que... Ahí está la primera alineación. A llegar a la vivena. Señor God, miren, miren. A llegar a la vivena. A llegar a la vivena, le saludé a JF. Hola, mano. Hola, manito. ¿Qué tal, codito? Ah, lo saludó. Ahí está. Primera alineación. Dale ese. No es oficial. No, no es oficial. Es la que ha trabajado. No es oficial. Ahora, con Cález de uno. Yo tengo otra. Yo tengo otra. Yo también. Yo tengo otra que ha trabajado. Que ha trabajado ayer. No, hay dos, pues. Hay dos. Porque, mira. Esta es la primera. Pero, Michael, mira. Ahí está la primera y la segunda. Pero no desestime el trabajo de la producción. Esta es la primera, ¿no? Esta es la segunda. Esa es la segunda. Pero no es la oficial, nada más. Ah, eso sí. No es oficial. Ahí está. La primera y la segunda. Rápido. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. A ver. A ver. Vaya leyendo Godos. Ahí está, miren. La primera. Ahí está. La primera alineación. Pero más rápido. Cambio de una a otra. Pero rápido. Quiero verás. Ahí está. Miren, miren. Un saludo para mi pata. Ahí está. Ahí está. Un saludo para Billonario. Hincha Muerte de Alianza Lima. Si se hablen de Alianza. Bueno. A ver, señor Román. La primera alineación. Está Galese. Corzo por derecha. Por izquierda, Abraham. Y Callens, último hombre. Tres al fondo. No, no. Cartagena. Callens, tú comenzando que no juega ahí. No juega ahí. No es la posición natural de... Pero es como ha trabajado. No, ¿qué ha trabajado? Si no has visto nada. Ya me contaron. Pero es como ha trabajado. ¿Qué le han contado? ¿Qué le han contado? ¿A todo le cuentan? ¿Y no cuentan nada acá? Esta no es la oficina. Esta no es la oficina. Esta no es la oficina. Y es como ha trabajado. Cartagena, medio centro, delante de ellos. Interior, derecho, Peña. Interior, izquierdo, Quispe. Quispe, que siempre juega como interior, izquierdo. Lo hizo la U. No, es. Por derecha, víncula. Callens no juega a López. Así como habla de Quispe, Callens no juega a él. Yo la que trabajó y me contaba, es muy distinta a él. Las dosas. Que para mí es. Cáceda, ayer lo puso a Cáceda. No lo puso a Adalese. No lo puso a Adalese. Lo puso a Cáceda. La típica línea de tres. Miguel Araujo lo puso a Stopper por derecha. Miguel Araujo a Stopper por derecha. Stopper por izquierda a Callens. Esteban González. Y al medio lo puso a Asco. Ahí están los tres. Porque es uno, tres, cinco, dos. Claro. Lo puso a Martín Tábara al medio. Al medio. No lo puso a Tábara al medio. Lógico. Dolante Contencioso. Lo puso a Cartagena. Un poquito más adelantado por derecha. Por izquierda a Grimaldo lo puso por derecha Andy Polo. No lo puso a Marlín, pero lo puso a Polo. Lo puso Miguel Troco. Y arriba pues Paolo Guerrero con la Padula. Mira, de esa alineación de las tres, de la dos y la que has dado, no me queda que Paolo con la Padula van a arrancar. Si no es oficial. Para mí arrancar. A la gente no hay que desorientarla. Ninguna formación es oficial. No es oficial. Señor, no es oficial. Vamos a esperar hasta las ocho y media porque Fossati está desorientando. Eso hay que subrayarlo. Es lo que ha trabajado, que es cambiante a lo que fue el día de ayer. Porque no quiere dar otra alineación. Y porque ha dicho, primero se entienden a los jugadores. Lo que ha dicho Jorge Fossati. Sí, primero se entienden a los jugadores. No tiene las luces. O sea que es un improvisado Fossati. No tiene las luces. ¿Usted cree que Fossati no sabe? Ya la alineación la tiene acá, señor. Pero ¿cómo? No tiene las luces. Lo ha dicho. No quiere dar luces. Sácate el cerumen. No quiere dar luces. No quiere dar luces a la formación. Señor, señor, por si acaso. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Ha dicho. Primero se van a enterar los jugadores. Eso lo ha dicho. Ahora eso no se va a cambiar. Lo están llamando. No, que voy a contestar. Será para... No, no. Yo quiero terminar bien la semana con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. ¿Cómo que le cobran en vivo? ¿Cómo le das? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo sé que se le provoca hablar lo que le comentó Román. No, no, no. Pero no lo vayas. No, no hay problema, señor. No lo vayas, señor. De mí se han dicho tantas cosas. Yo lo que quisiera es que encare a Román. De mí se han dicho tantas cosas. Pero no encarar, si no sabe de qué. De mí se han dicho tantas cosas. ¿Tú crees que me puede encarar Román? Y yo iría a un de Román. ¿Qué has dicho, hermano? ¿Qué has dicho? Pero dígalo, tiene. Dígalo, señor. Acá me escribe Leonardo de la O. Me dice. Yo no soy. A ver, Leonardo de la O. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Hola, señor Centurión. Soy el mototaxista que le hizo la carrera al señor Goss hace varias. Bueno, varias semanas. ¿Varías semanas? Ya. Con tristeza. Con tristeza. Le digo que no solo no me pagó la carrera, sino que también me dejó un huecazo en el techo de mi herramienta de trabajo por culpa de un pequeño rompemueño. Usted le ha roto la herramienta. Dice que le he hecho un huecazo en el techo de mi herramienta de trabajo por culpa de un pequeño rompemueño. Señor Trinzano. Dígale, por favor, que sea responsable de los daños. ¿Qué dice acá? No sé. Leonardo de la O. Señor Trinzano. Señor Trinzano. Lo invento, señor. Salude usted. Está olvidándose. Vamos. Por hacer el caso. Pero, 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 ese fue el accidente que se golpeó la cabeza. Ya, ya. Un saludo para Jeremy también. Ya, bueno. Pero, perdón, ese comentario no lo entendí. Este, 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 este. Ayer, este, este. Trizanito. Volviendo, porque ya, 2-0. Volviendo a Fossati. Está haciendo bien las cosas Fossati, ¿no? Sí. Prácticamente le está diciendo a los jugadores. Ojo, ah. Todavía. Él ya, en su mente, ya tiene bosquejado con su comando técnico. Pero todavía. Ustedes vengan a la selección. Rájense por la selección. Que todos los que van, se rajan. Y están en la idea. Escúchame, déjame terminar. No es novedad. No es novedad porque no lo hizo Reynoso. Pero no lo hizo Reynoso. Ojo. En la Copa América voy a llevar a los que realmente entiendan esta idea. ¿Ok? Así que van a jugar todos. Todos van a jugar. Y los que no han sido convocados es un mensaje para los de afuera también. Esa es inteligencia, sabiduría. Porque la experiencia te da, sí. Factor importante. Pero si no tienes sabiduría, pasan los años. ¿Y tú crees que en la Copa América no va a estar YouTube, no va a estar Carrillo? No, por eso te digo. Pero ¿qué es un mensaje para los que... O sea, Carrillo no está porque está sin tío. No, pero a ver, a ver, a ver. No, no, pero es un mensaje como diciendo a los de ahora, ¿no? Los que están. Muchachos, entiendan la idea y muero con ustedes. Si ustedes no entienden la idea... Pero es evidente. ¿Correcto? Pero no, no. No, parece evidente, pero hay pequeñas cositas que uno tiene que descifrar del profe Fosati. ¿No? Del profe Fosati. Con lo que dice primero. No, pues, este... Yo no tengo... Yo no voy a... Mucha gente decía, en estos partidos hay que poner un equipo para prepararlo para la eliminatoria. Es lo que ha dicho es, todos van a jugar, todos están aptos, todos me sirven. Esa es idea futbolera, son indicaciones, agarra un diccionario, agarra un mataburro. Es idea futbolera, es idea futbolera, es idea futbolera, tienen que llegar temprano, tienen que... Esas son... Pero eso no ha dicho. Esas son... Eso no ha dicho. Lo que él ha dicho es, todos van a jugar y tienen que entender la idea. Estos partidos es para entender la idea de lo que se quiere en la selección. Amigos, eso es fácil. Por eso le digo que el señor lo desburre. Simple. Entonces, decirle que tienen que hacer esto, que tienen... No veo, no habla del sistema, cómo para el equipo, cómo va a ser, si voy a insistir con tres... No, son indicaciones. Ahí está tu mataburro. Indicaciones. Y entonces son ideas. ¿Qué indicaciones? ¿Pero con qué ideas? ¿Otra vez? Él está en un momento... A ver. Prácticamente les está diciendo, muchachos, primero... Aprendan. Si tiene que contestar, conteste nomás seguro. Interiorícense. No, no, no. Primero, capten la idea. Dime. Que después ya, cuando ustedes captaron la idea, ya, ahí armamos ya bien el sistema, los titulares, vamos con todo. Pero si yo voy con mi mensaje y ustedes no me entienden, me voy a romper la cabeza y le voy a dar muchos datos, como lo hacía Reynoso, que le... Muchos datos, 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 el jugador estaba... No entendía. Ya, entro al zainete para que se entienda. Mucho, mucho, mucho procesamiento en el cerebro de los jugadores, no entendían, y a la final es un desastre. Entonces el señor Fossat dice, Uy, esto tengo que ir pasito a pasito, suave, suavecito, ¿ah? Metiéndome en el cerebro de los jugadores, que los jugadores. Entiendan la idea, para después de ahí... La idea es evidente, pues, que el jugador tiene que tener la idea del técnico. Desbúrralo, ya no intervengo ya. Si no no fluye. Fíndese, man. Si no no fluye. Si eso no dijimos los dos. No, además... Los dos dijeron que tiene que jugar. El señor Michael dijo, tiene que poner un equipo a prepararlo ya. Y ahora cambia. No cambio, y está haciendo cambios, se me parece bien lo que está haciendo Fossati. No, tú lo que dijiste es, tiene que tener un equipo ya preparado para la Copa América. Y ahora... Fossati ya lo tiene. ¿Tú crees que Fossati no tiene? Llegó, ojo. Fossati ya tiene clarito. A ver, no me metas a Fossati. Ahora no me estoy con Fossati. Solamente que no lo quiere decir. No me metas a Fossati. Tú dijiste que ya lo tiene. Sabiendo que en septiembre... Escúchame. Sabiendo que viene Copa América antes y entonces muchas legislatorias. Escúchame. Ya estamos marzo por acabar. A ver, a ver, a ver. El tipo ya tiene el once. O sea, él ya ha visto los partidos de Perú. Fossati, Fossati, Fossati. Y ya básicamente tiene las piernas. Fossati sabe... No te lo dice abiertamente. Fossati sabe que tiene que ir lento, pero seguro con esta selección que está... ¿Pero qué, señor? ¿Pero cómo vas a ir lento si estás último en la eliminatoria sudamericana? ¿Cómo vas a ir lento si estás último y te estás quedando fuera del Mundial? Lento, seguro. Y vas a ir lento. Lento, seguro. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Te voy a explicar. Vas a ir lento. Te voy a explicar por qué la eliminatoria estás quedándose eliminado. A ver, a ver. Y vas a ir lento. Ya, lo voy a dejar hablar. ¿Para qué lo han convocado a Fossati? No lo han convocado a Poy el Mundial. Lo han convocado a Poy el Mundial. No puede ir lento, pues, hermano. Sí, sí, sí. Lento, pero seguro. Primero, decirle no a las elecciones poderosas. Vamos a jugar con alguien en nuestro nivel. ¿Correcto? Lento, pero seguro. ¿Venezuela viene a nosotros? Dos. Dos. Venezuela está encima de nosotros. Venezuela tiene siete puntos. Está otro rush. Perú está... Perú está... Perú va a repetir. Lento, pero seguro. Lo primero. Lo primero. Lento, pero seguro. Háblenle ustedes nomás. Jugar con selecciones no tan fuertes como la que se iba a jugar, ¿no? Ya, eso es lo primero. Dos. No meterle todo el proceso rápido al jugador, sino liberarlo. Si tú todos los días le dices, ojo, estamos últimos, ojo, estamos últimos, ojo, estamos... El jugador se pone nervioso, se desequilibra. Entonces, el señor está poco a poco, poco a poco, muchos de estos jugadores son mundialistas, ya lo conocen, lo que es trabajo, atención, porque lo han vivido y Fossati lo sabe muy bien. Por eso se va lento, pero seguro. Por eso se va lento, pero seguro. Por eso se va lento, pero seguro. Te estás quedando eliminado. Señor, señor. Tú estás contratado a pirar al mundial. Voy a ir lento. Estos mundialistas, que usted dice, estamos últimos. Estos mundialistas están últimos. ¿Cómo va a ir lento? Último. ¿Pero cómo va a ir lento? A ver, te estoy diciendo cómo va a ir lento. Si no captas la idea, ya no es mi problema. Te estoy diciendo que si tú vas... ¿Está burro tú? Sí, sí, sí. Demasiado, demasiado. Por eso quieren desburrar. Entonces, Fossati, ¿qué hace? Calma, tranquilo, va diseñando su trabajo, su proyección de aquí a septiembre y dice, este equipo está en la lona, me lo ha entregado JR, me lo ha entregado mal, últimos, el nivel, en lo físico, en lo técnico. Y varios lento. Entonces digo, bueno, vamos a comenzar. Lo primero, no señor Oblita, no señor Lozano, vamos a jugar no con Italia, no con Alemania, no con Francia, no con la potencia. Eso tiene que ver con el lento. Ya, vamos a jugar. Lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Cuando digo lento, pero seguro, ya te diré lo primero. Lo segundo. Pero eso no tiene que ver lento. Ir, ir despacio con los jugadores. No voy a intervenir. Con los jugadores, primero. Y para que entiendan la idea, una selección que viene última, una selección, hay que ir despacio, tranquilo. Los tiempos se acortan, sí, puede ser eso. Pero hay que ir tranquilo, despacio, retomando. Que los muchachos vayan entrando la idea. Correcto. No, 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 no está afuera. ¿Cómo que no? Está afuera, sigamos por esa postura. No está afuera, no está afuera. Porque vamos a ir. A ver, a ver, a ver. Oye, perdimos el partido. No, pero calma, hay que ir lento todavía, hay que ir lento. Perdimos todavía, hay que ir lento. Hay que ir lento. ¿Y tú cómo sabes que se va a perder? ¿Pierdes el otro partido? No, hay que ir lento todavía. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué entiende usted por ir lento? Lento, este, despacio. O sea, no sé. No, 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 no. No, ya, ya, no. No, ya, ya, ya. ¿Sabe qué? O sea, despacio, no, lento, despacio. Ya, 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 ya. Que termine, que se va a perder. Despacio, se va a perder. No, no, no. No, no, no. Que se vaya, mejor. Que siga hablando. Que siga hablando yo por rato. Que entiendo yo por rato. No, no, no. Despacio, mesurado. Tranquilo, no apurarse. La eliminatoria está aquí. ¿Qué importa si me das cuenta? Todavía está aquí. Ya, ya, ya. Mejor, mejor, mejor. Para que fluya el programa. Sí, fluya. Mejor. Sigue hablando. No tiene nada que aportar. Sigue hablando. Entonces, en septiembre se juega la eliminatoria. Vamos a septiembre. Entonces, lento, despacio, tranquilo, mesurado, por tiempos. Se acortan, es cierto. Pero primero, recobrar la mentalidad ganadora del equipo. Es lo primero. Ahí está. ¿No? Meterse, retroalimentar. Eso es lo primero. El líder de opinión. Que siga hablando. El líder de opinión. ¿Y cómo haces eso? Primero, jugando con selecciones que no son tan poderosas. Se ha metido al jardín. Y que realmente te puedan dejar más parado. Me encuentra la puerta. Volver a buscar ese camino que tuvimos hace ocho. Es Alonso. Se va tan. Cuando digo lento, despacio, tranquilo, relajado. Que el jugador vaya. Soy el único que lo escucha. ¿Qué decís? No, y el público. Ya, no. Está escuchando el fútbol. No, aquí está. Es relajado. Y el público, no. Y el público. Espere, espere, espere. No, y la gente está perdida. Y el público. No, yo, no. Pero, espere, ha dicho otra cosa. ¿Tiene que ir Perú? ¿Tiene que ir relajado? Él lo ha dicho. Yo no estoy... Claro. ¿Tiene que ir relajado? Perú está nervioso. La selección peruana perdió el equilibrio. La selección peruana no sabía qué jugaba. La selección peruana, partido a partido, un desastre. Y va a ir relajado, lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora Fossati maneja bien en el tema psicológico. 30 minutos, 40 minutos. Les habla, les da charlas y todo lo demás. Y ahora les da el mensaje. Muchachos, ¿sabes qué? Yo, es evidente que él y su comando técnico ya saben más o menos quiénes van a ser los titulares. Pero él dice, muchachos, acá van a jugar todos. Quiero que entiendan la idea. Quiero que entiendan. Porque tú no puedes ir. Primero es uno, después es dos. Tú no puedes saltearte. Primero gatea, después camina. Si tú vas de frente y le das todos los datos a los jugadores, de frente a los jugadores, dame la tetera, hoja, para tirarle el agua caliente. Y no vamos para adelante. Agua hervida, hay que entrar. Entonces, ¿qué está haciendo Fossati? Primero. Otra vez. Segundo. Otra vez. Lentamente. No, no, no. De acá no más. De acá no más. Fossati está yendo lentamente. Lentamente. Hay que ir despacio. Pero él tiene que relajarse. Porque... Porque todos quieren que hoy Perú juegue con la alineación. Ya, que pruebe la alineación que va a ir a la Copa América. ¿Quién todos? Ese es adelantar. ¿Quién es todos? Ese es adelantar. Ese es adelantar proceso. Vamos a poner... Tú dijiste. Que no juegue Guerrero, que juegue La Padula porque viene mejor. A Fossati. Pero La Padula viene mejor. La borrada que dijiste ayer es que Guerrero está mejor que La Padula. Es una borrada. Eso es lo que él dijo. Que Guerrero está mejor que La Padula. El mejor nivel es lo que dijiste ayer. Lo que dije es que Guerrero tiene más minutos de trabajo con la selección ahora. Por estar acá. No, no influye. Pero tiene más trabajo en la selección. Correcto, correcto. No influye. No estoy diciendo que influye. Pero yo veo... Es que yo voy más allá. Yo veo más allá. Yo veo que Fossati está... Los tiempos... Pulicherry. Los está manejando bien. Pulicherry es el que hay un centro. Pulicherry es lo que hacías con JR y te fue mal y después no sabías dónde meter la cara y por eso te vas porque no aportas nada. Y después no sabías dónde meter la cara y dijiste que regrese. Volvemos a Fossati. Entonces, bien Fossati porque hoy va a poner una selección que muchos estamos cuestionando que por qué está acá, por qué por qué está acá. Pero bueno, dice el técnico. Sí, lento. Si quiere ver al señor Calen de último hombre, Fossati quiere verlo. Si quiere ver a Tábara como medio centro, Fossati quiere verlo ahí. Si quiere verlo a este señor... Lento, pero hoy lo único... Si quiere verlo. Disculpa, hermano, pero de todo lo que estás hablando, de todo lo que estás hablando, yo me quedo con tu frase célebre. Lento igual despacio. ¿Por qué dijo, no? Lento, despacio. ¿Qué entiendes por lento? Y como lento, despacio, está ingresando. ¿Qué entiendes por lento? Lento. ¿Qué entiendes por lento? Que el proceso de Fossati va despacio, manejando los tiempos. Ese es lo único que se hace. Manejando los tiempos. Lento, lento. No como los dos señores de los seis meses del deporte que dicen, no, Fossati tiene que poner un equipo ya, prepararlo para la Copa América. Y despacio. ¿Prepararlo? Oiga, ¿por qué no sabe? Y despacio. No sabe, ya entra, entra, dice lo único que sabe es hacer. No sabe, porque no sabe. Ahí está. Listo, está bien. No sabe. No sabe. Ya, ya, ya. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra. ¿Qué está llegando? Entonces... Va a llegar la despedida. Va a llegar. Que entre, que entre, que entre. Entonces, ese, resumiendo, viendo a vos, ese es el trabajo de Fossati. Ese es el trabajo de Fossati. Así está trabajando Fossati. Así, así. Y así va, y la silla es el Mundial. El Mundial. O sea, eso está girando desde la parte final. Ya entendió. ¿Ves? Vamos a ir. Las payasadas se entendieron. Vamos a ir tan lento que con Fossati vamos a ir al Mundial del 2070. Llegamos. Lento. Lento y con Fossati vamos a ir al Mundial del 2070. Que encende este por lento. Pero... ¿Lento? Que encende este por lento. Despacio. 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 Señor Godos. Calmado. Despacio. Tranquilo. Calmado. Despacio. Yo le pregunte a usted. ¿Qué es por lento? Lento. ¿Quién tiene por lento? Despacio. Despacio, claro. Despacio, tranquilo, calmado. Claro. Voy relajado. Ahora, ¿prestamos para relajarnos? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fossati. Sí. Tiene una maleta grande. Tiene sabiduría. No es como algunos que tienen edad, pero tienen una mente de... Una mente de... Una mente... Acaba de decirle al... De pollo. ¿Tú crees que Fossati tiene sabiduría? Hermano, Fossati te escucha y ya te hubiera hecho una grosería. No, 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 no. Porque dice, para empezar, vienes una vez a las 500, no me conoces muy bien y me decís que yo estoy lento. No, 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 no. El tipo ya sabe. No, no, no. El tipo ya sabe. El tipo ya sabe. Él ya sabe que escogió una selección que ya está prácticamente hundiéndose. Nadie está diciendo esto. A ver. Que ya más de la mitad del barco ya se hundió. Nadie. Y vamos a ser lento. Esto se entiende. Vamos a ser lento. Hermanos, tú tienes que hacer un trabajo inteligente en una. En una. Inteligente. Pero de eso se trata. Pero tú estás diciendo lento. Una cosa es decir, Fossati ya inteligente. Pero de eso es lento. Si vamos con lentitud de manos perú, irá a poner los mil ochenta pesos hermanos. El trabajo de Fossati, yo lo veo lento pero seguro. Cuando digo lento pero seguro, es que va despacio. Cuidado los tiempos. Vamos manejando los tiempos de acuerdo al cronograma que tiene. Lo voy a explicar como paragodo. Relajar como paragodo. Entonces, si esta selección viene mal, el señor Fossati tiene que establecer los tiempos para relajarnos. No estamos para relajarnos. Entonces, pues, ¿cómo vienes a decir que hay que relajarse? Estoy diciendo que el señor Fossati es una situación caótica. Estoy explicando como paragodo. Como paragodo. La explicación no tiene problema. No voy a aplicarlo. Voy a llevarlo. Voy a aplicarlo a otro. No, es que no entiende. A otro. Es lo mismo. A ver, como paragodo. Fossati está trabajando de una buena manera, de acuerdo al cronograma que tiene, está intentando, intentando por estos momentos meterse en el cerebro del jugador con las charlas que tiene todos los días y le está dando un mensaje. Muchachos, el que entiende la idea va a estar conmigo y juntos vamos a llegar al Mundial. Como para vos. Sí o vos. Es como... Pómalo. Pómalo un bozal. Como para vos. Pómalo un bozal. Ya, bueno. Está afuera. Y Oscar en el segundo. Ha hablado 30 minutos y no ha dicho nada. Lo ha dicho Oscar, ¿no? No lo digo. Y acá está el producto. No he dicho nada. Que tiene que venir, ¿no? Y que tiene que venir a estar marcándolo. Ya, ya. A ver, dígalo. Pero llegando a otro lado, ¿ya? Es un poco... Usted le preguntó. ¿Usted ha estudiado en...? Sí. No, yo he estudiado, nada más. Periodismo deportivo, periodismo, periodismo. Estudiado periodismo deportivo, gerencia, coach y entrenador. Y él ha estudiado sin apurarse, lento, seguro y ahora es exitoso. ¿Terminó todo? Claro. ¿Lógico? ¿Terminó todo? O sea, terminó todo. Su proceso fue tanto que, claro, a los 50 ya llegó a... No, pero acabó. Acabó en cada cosa que yo me uso. ¿Cuánto yo no digo nada? Ya sí, tengo 21 años haciendo periodismo. Tengo 21 años haciendo periodismo deportivo, señor. ¿Cuál es? 21 años haciendo periodismo. Acreditado, por si acaso, a mí no me regalan entrada. Por si acaso. Acreditado. Bolivariano, Copa América, eliminatoria. Después saca sus galardones. Ya, por si acaso. 21 años. Acreditar. Yo no consigo que Perú tiene que relajarse. ¿Serio te pones, no? ¿Serio te pones? Perú tiene que relajarse. Ah, y te quete calladito. Perú tiene que relajarse. ¿Serio te pones? ¿Serio te pones? Hasta ahora no entiende eso. ¿Serio te pones? En la situación que estamos, estamos para relajarnos. No, a ver, relajarnos, no, a ver. El señor Fossati sabe que está, como todo el Perú, y no estoy descubriendo América, estamos últimos. Pero este equipo lo dejó muy mal el sobrino de Godos. Muy mal. Que este señor también debió irse con él. Muy mal. Entonces, ¿qué? Voy a llenarle acá la cabecita a los jugadores con táctica, estrategia. Los jugadores van a entrar en trombo. No, no. Van a entrar. Entonces, tengo que ir de paso. O sea, él no le tiene que llenar la cabeza de los jugadores. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Entonces, ¿qué lo van a dar los jugadores? O sea, yo soy entrenador. Le tengo que explicar la táctica que voy a utilizar. Sí, pero los datos. La estrategia. Y yo le voy a dar esos datos. O sea, yo que lo veo y te le digo. Oye, tú por la banda derecha, juega nomás, juega. Oye, este. No. Oye, Kispe. Mira, yo te voy a poner a calme. A izquierda, te metes ahí de enganche también. Juega nomás. No te voy a dar mucha estrategia. No, tú juega nomás. No estás entendiendo. Pero, ¿se da cuenta la explicación? No, no estás entendiendo. Esa es la explicación que entendió. Esa es la explicación que tiene Marcos. Ya, pero no es así acaso. No, porque el señor Fossati al jugador, al jugador, cuando le llena mucho la cabeza con muchos datos, el jugador, pues, se confunde. Entonces, tienes que ir tranquilo, pausado. Esa es la historia de Reynoso. Que decían que Reynoso les indicaba mucho a los goles. Sí, claro. Y ahí está el resultado último. No copies. Últimos. Pero ahí está el resultado último. Ahí está. No llegaba a su mensaje. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No llegaba a su mensaje, por eso estamos últimos. Al Colorado. Por eso. Lo paró. No llegaba a su mensaje. Lo paró de cabeza. No llegaba a su mensaje. ¿Y a ti? Di nombre. ¿Cuál Colorado? ¿Cuál Colorado? Hola, Mano. ¿Cuál Colorado? Eres arrugador. Di nombre. ¿Cuál Colorado? ¿Por qué no dice? ¿Arrugas? ¿Cuál Colorado? Ya lo conoces tú. ¿Cuál Colorado? Tú lo conoces al Colorado. ¿Cuál Colorado? Di nombre. Ah, di nombre. Pero préndetele al señor. No, hombre. Arrugas. Ya. Al Colorado, dice al Colorado. Ya, ya, no. Olvídate de mí. Eres más arrugador. Siempre eres arrugador. Ah, olvídate de mí. El señor perdieron la crevila en el técnico, en el juego, en todo. Michael, por favor, ocúpate. Claro, Michael, ayúdalo. Ayúdalo, Michael. Ayúdalo. Entonces, ¿qué hace Fossati? Primero, señores. Después, entiendan la idea. Es despacio. Luego que entiendan esta idea, los que están acá y los que van a venir también, porque he dicho, entiendan la idea de lo que queremos. Listo, ahora seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Vamos, vamos. Seguimos avanzando. En la Copa América, ya va a tener nuestro equipo titular, más allá de los jugadores que nosotros queramos. Y ya, en ese momento, señores, ya tienen la idea. Ya tienen la idea. Ahí está, listo. Dice que lo saques. Fácil. Acá decíganme, sáquenme. Que lo saquen. Señor, acá estoy dando una magistral. ¿Qué cacao? ¿Cacao lo que está? Claro, una magistral. Dando una clase de magistral. Lo que es charla de lo que significa trabajo en un equipo. Bueno, yo le digo a los señores, el señor ha dado clases. Sí. Usted ha dado charlas. No tengo problema. Hado charlas. No tengo problema. Hizo un sañetero. Charla de café. Que siga. Hado charlas. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha salido? Yo lo escucho al señor. Reconozca que ha dado charlas. Y la verdad que el señor ya está preparado, sí, para algo. Para ir a Chabuca. Sí, sí, sí. En Chabuca ahí se para, arma su ruedito y ahí sí. Es que... Ahí sí. Cómico frustrado. Ahí está. Soy un cómico frustrado. Lo que pasa es mucho que el poder de entendimiento de Michael es bajo. Entonces tengo que entenderlo. Tengo que trabajar con él como Fossati. Como Fossati está trabajando con los jugadores, así tengo que trabajar con él. Su nivel de entendimiento es bajo. ¿Me entiende? Entonces igual Fossati tiene que trabajar con los jugadores por el descalabro que dejó JR. Entonces, lo futbolístico, lo anímico, lo mental, tiene que trabajar Fossati. Y él, es evidente que él ya conoce por la experiencia y la sabiduría que tiene, va en ese momento. Sí, es que tiene sabiduría. Algo que no tienes. ¿Te molesta que tenga sabiduría Fossati? Por eso lo ninguneaste. ¿Qué Fossati? ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¿Te molesta que tenga sabiduría Fossati? ¿Te molesta, no? No vives sin mí. ¿Qué Fossati? ¿Qué Fossati? Y te ríes todavía porque solito nada más. Pero dígale al señor. Lentamente. Dígale lo que ha contado en la mañana. Pero dígale. Pero diga, pues, ¿cuál es el problema? El señor que está acá. ¿Qué contó? ¿Qué contó con el hombre? ¿Nada más? ¿Cómo? ¿Qué contó con el señor? Ya. Perdón, perdón, perdón. No, vente. Vamos a... Cinco días a la semana. Acción uno. Cinco días si quedó. De cinco días un día yo. De cinco días un día yo. Está bien. Pero dígale lo que es. Perdón, los genios no van todos los días. No, pues, ¿eh? Ah, los genios un genio. Hay gente brillante que va de una sola clase y entiende todo. ¿Usted era de esos? No, y aparte de eso, también era pagado. O sea, el señor Román hacía mis tareas. Ah, pero ¿usted le pagaba a Román para que le haga las tareas? O sea, ¿le pagaba? Ah, le pagaba a mis tareas. O sea, Román, ¿usted recibía dinero para hacer tareas? Claro. Era una mafia. Era una mafia. Eso no era una mafia. O sea, era... Lo contó y falta todavía... Era verdad. ...70% más. Claro. Sí, usted ha sido testigo. Claro. Lo que contó Román... Lucho, lo que contó Román es verdad. Ahora hable de fútbol. ¿Ah? Ya, lo que contó Román es verdad. Ahora hable de fútbol. Señor, usted tiene que saludar al señor temprano que yo me había dado una educación. ¿Ya ves, Lucho? Mira, a su madre. 9 y 44 y el señor no dice nada de fútbol. Ah, entonces nace, entonces nada. Señor, que hable de fútbol. Siga... Lo escucho. Siga... Su monaguío, siga su monaguío. Siga su monaguío, dice. ¿Cómo es su monaguío? Siga monaguío. Pero que siga, explica. Pero ya ves cómo pone después cuando... Pero es que dice el señor, siga. Siga. Después cuando está amenazando se pare y la única que te dice, te espera afuera. Nada más. Y después cuando sale ya no está ya. No sé dónde está. Porque después le ponen... Y se molestó todavía. Señores. Pero el señor pone calificativo. Señores. Pero que pare nomás. El señor a la izquierda dijo, Fossati no sirve para nada. ¿Qué es Fossati? A la izquierda. A la izquierda. Ah, está a la izquierda. Estoy en la derecha. El señor a la izquierda. Y su monaguío dijo, no. Es que ya tiene que poner el equipo titular. Su equipo titular. Para que vaya a la Copa América. El cura y su monaguío. Ya, señor. Ya, señor cómico. Y es super, man. Siga explicando, por favor. Bueno, a propósito. Su explicación estuvo muy buena. Un saludo para la gente que me ha mandado. Despacio y la selección tienen que relajarse. Un saludo. Señores, ya saben, Perú tiene que ir lento. No, Perú no. Despacio. El técnico. No tienen que relajarse. El técnico. El técnico. Muy bien. Tranquil, señores. Estamos últimos en Sudamérica. Estamos últimos. El técnico. Pero hay que relajar. El técnico, señor. El técnico tiene que saber manejar los tiempos. Hay que relajar. El técnico tiene que saber manejar los tiempos. Tranquilo. Hay que relajar. El técnico tiene que saber manejar los tiempos. Muy bien, Fosati. Este eliminatorio ya va a terminar en dos años. El técnico que usted ningunoó. En dos años. Y el técnico, Cámara One. Porque un saludo. Saludo. Felicitaciones al artista. Así que Cámara One. Hoy no quiere salir. Ahí está. Cámara One, señor. Cámara One. Ahí está. Cámara One. Ya está. Cámara One. Tenemos a los superhéroes que merecemos. Cámara One. Nada más. Saludos a la gente. Saludos. Nada. Nada. El público ya sacó su cuenta. 30 minutos. 35 minutos hablando, nada. Bueno. Y acá. Lo sigo. Yo quiero limpiar. 35 minutos y no he usado nada. Le sigue dando escuela acá. Adelante, Monatío. Lo único que dices. Lo quiero limpiar el nombre de señor Centurión. No, no. Lo voy a limpiar. No, en qué sentido. Porque la gente sigue escribiendo. La camiseta, la camiseta. Y quiero que aclare. Una vez por todas para que acá no haya... Yo creo en usted. Sí. Y lo digo sinceramente. Yo creo en el señor. No hay problema. No creo que el señor haya engañado algo. En el señor ha causado. Ay. Acaba un señor también en el programa escribían. Ya. Porque dice que habían sorteado una cámara. Y la cámara la ha entregado después de un año. Con el ganador. Y escribían en polémica. Señores, dígale a su colega que entregue el premio. Por favor. Todo sorteo que he realizado lo he entregado. Y doy... Hago sorteo. Y doy el ganador. Pero al menos usted sortee su media. Su media cochina. Es el polo que sabe hablar. Es el polo cochino, sortelo al menos. Es el polo único que sabe hablar. Al menos el señor. Por eso digo. Es el polo único. Puro vale del sábado. Es la tontería que ha hablado en 35 minutos. Que estaba hablando. Y hablando. Que Perú debe relajarse. Debir lento. No pasa nada. Es que esto se entiende al revés. Habla del polo cochino. Pero bueno. No entienden. Como dicen. No entienden a Fosati. Se quedan sin argumentos. Total. Y sacan puras que polo cochino. Que leta. Pero se está hablando que no entreguen los premios. Se queda sin argumentos. Lo que pasa es que cuando... Bueno, pero qué bien que esté muchacho. Cuando ustedes están de entrada. No hablen más. Yo estoy de salida. Faltan 10 minutos. 10 minutos. El talento. El talento. No se compren la esquina, señores. Señores, el mensaje de hoy. El mensaje de hoy. Lento, pero seguro. De la selección. Lento, pero seguro. Hay que relajarse. A tranquilidad. Hay que relajarse. Pero usted que es relajado. Lento. De los primeros lugares. Estamos últimos. No importa. Lento. Relajado. Cuando entienda la Fosati. O entienda lo que piensa un entrenador. Cuando entienda lo que es mazociclo. Hoy yo le voy a decir al señor Bernal. Que debe estar en el partido. Porque está acreditado. Voy a estar. En la conferencia que le pregunta a Fosati. Señor Fosati. Ojalá que le pregunte. Porque se chupa preguntarle. Un compañero. Pero ha dicho que tenemos que ir lento. Relajado. Va a saber lo que va a responder. Es más Lucho. Lucho. Le voy a hacer esa pregunta a Tete. A Tete. Porque ya estoy coordinando una entrevista con el nono. Y le voy a hacer esa pregunta. Lento, pero seguro. El nono. Claro. Lento, pero seguro. Y le voy a decir. Don Jorge Fosati. Usted. Interpreto. Dígame usted. Si no es así. Que usted está haciendo un trabajo. Lento, pero seguro. Metiéndose en el cerebro de los jugadores. Producto de lo que dejó el señor J. Fosati. Y me va a decir. Se mete en el cerebro de los jugadores. Ahora, le voy a preguntar. De repente me dice no. De repente me dice estás hablando tontería. De repente. Como siempre. Le voy a preguntar. Pero. Cosa que no creo. No, no, no. Como siempre. Pero se escucha tierno eso de nono. Usted le diría nono a vos. A ver, dígale nono. Nono. No, no. Ay, ay, ay. Nono. Nono. Ay, ay, ay. Bueno, a ver qué hable vos. Vos está hablando, pero usted no lo ha escuchado. Ahora. Nada. Pero sé cosas. Yo entiendo lo de Centurión porque es la filosofía de Fosati. Usted cuando dirigió hizo que todos jugaran. Claro. Ve, ve, ve. ¿Qué hacemos? Lamentablemente me faltó tiempo, ¿no? Pero le faltó tiempo, le faltó tiempo. Entendemos, no entienden estos muchachos. ¿Qué pasa? Es una pregunta para vos. A ver. Va a ser un ángulo. No. Perdimos uno. Me dio un mensaje. Y le ganamos el otro. Le ganamos el otro. Está de prueba. No. Todo eso ya no. Ya lea, 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 lea. No hay problema, yo no tengo ningún problema. No, no, no. ¿Puedo leer? No, no, sí, sí. No tengo ningún problema. Léalo. A donde dice, ya usted le pone un pitito. Sí. Léalo. Léalo, pues, como hombre. Yo soy lector de fuleras, así que, por favor, siente, siente. Ya, que no tenga ningún problema lo que le da la gente. ¿Cómo te acuerdas? Se calma, eso de, ¿cómo? Pero usted está bien. Pero lea, Lucho, ¿tú crees que no tenga ningún problema? La ignorancia es atrevida. Ya. Esto lo escribe Alex Bernal. Ya está. Muy bien, Alex. Alex Bernal. Agárrate, Catalina. Y Alex Bernal dice. Pero digas. Es que este es... Hago pitos porque doy dos palabras durísimas hacia usted. Un... Sí, son palabras fuertes. Y es entrenadora, de menores. Ya. Por eso ya entiendo... ¿Qué? Ya entiendo. ¿Quién lo ha escrito? El señor Bernal, ¿no? Ale Bernal, sí. Pero que termine, pues. Ya entiendo. Pero si quiere replicar, está bien. Ya entiendo. Oiga, haga todo tiene derecho. Lea, lea, lea. Lea, lea. Lea, para que le des un... Ya, continuando. Su salvavía de gozo. Su sayayín de gozo. Lea, lea. Lea esta fulera. Ya, ya. Yo lo voy a decir. No se afosa. Ni lo conozco. No tiene ninguna llegada. Sí. Le va a hacer una nota personal. Y viene a... A huevía. A... Ya. Lea. Pero no... No, no, no. No he terminado. No he terminado. No he terminado. Una fulera, sí. No va a Virena. No va a Virena. No va a... No va a Virena. Y cierra diciendo... Rico estafador. Uy, ay, ay. Así. No sé si es vuelto o no, pero era la idea. Ahora me toca a mí. Por si acaso. Ya. Yo, el Ejaldrego, no he tocado el tema. 35 minutos de nada. La gente no ha entendido nada. Y ese será mi lucha. que la gente era perjudicada ¿no? con este este, bueno Álex Bernal, ahora que le conteste Álex Bernal. Vamos con la respuesta de inmediato tiene tres minutos y medio vamos con la respuesta del señor Bernal primero dice rico estafador así no? sí, sí, sí rico estafador, listo estoy buscando ahorita agárrate, ya que pase que avalse para que la gente conecte usted responde lento lento, pero sí ¿ya? muy bien ojalá que no me metan bien el tema para empezar, es cierto yo no tengo una afinidad con el señor Fossati, no la tengo estoy pidiendo una entrevista con Fossati con el área de prensa cosa que el señor Bernal no puede buscar una entrevista para Vez Cable hace rato han pedido y no se la han pedido y no se la han pedido, hace rato los milonguean, los milonguean al señor Bernal y está rogando que le den y están en carpeta será pues por ahí la Copa América lento déjeme terminar déjeme terminar ey, aguanta no, no, el señor debe estar en la carpeta pero sí pero si los muchachos déjeme terminar ey, tengo la palabra ey, ey, ey ninguna palabra tengo la palabra ninguna palabra agárrate, agárrate agárrate hola manito si los muchachos están en conducto regular en conducto le están pidiendo una reunión correcto Marco Gamarra hay que pues agárratea hay que pensar muy simple ya vamos pivoteo pivoteo claro hemos comenzado con Reynoso a todos lo entrevisté a todos lo entrevisté le queda ahora le queda dos minutos para que me permite dos minutos agárrate 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 el jefe señores de prensa no hubiese leído el señor Bernal dice lo que ha dicho al final que el señor Fossati como que no me preocupe tiene que defenderse no no le han dicho estafador pero no lo deja defenderse lo está tapando lo tengo que tapar porque caramba él dice que está buscando reunirse con Fossati quien va a ser por favor no cortemos hasta la respuesta del señor Centurión está bien que sea líder de opinión es un líder de opinión nadie puede discutirlo nadie puede discutir eso agárrate 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 pero usted cree que no le dan para empezar todos los días Sandro Centurión van todos los días está acreditado para el partido de hoy ese es punto número uno bien va a ver el partido punto número dos voy a ver el partido el matute se duerme punto número dos vamos vamos el señor dice que en pleno partido no lo conozco al señor Fossati no lo conozco pero estoy pidiendo una entrevista con Fossati no no me preocupa y punto número tres es la gran verdad el señor me ha dicho estafador el señor Alex Bernal Alex Bernal trabajaba en un colegio en un colegio y se ríe Michael entrenador de menores y los papitos lo están buscando porque les dijo que los iba a llevar al fútbol profesional en un colegio en los olivos todas las vacaciones útiles los estafaba a los niños y los padres lo están buscando por mentiroso por decirle a los padres porque los chicos iban a llegar a la liga profesional y ninguno llegó a la liga profesional estafador estafaste a los padres de familia y a los niños en un colegio en los olivos oiga el colegio en los olivos el que ha ganado su camiseta oiga venía me dices estafador a mi a mi estafaste a todos los padres de familia en ese colegio de los olivos ya estás verdad estafador con los niños el ganador bueno bueno perdón no he enseñado al mandino señor no he enseñado recreativo vacaciones vacaciones enseñado no he enseñado es recreativo vacaciones bueno en esta hora del programa hemos dado la alineación que probablemente fue la elección me dice estafador a mi el señor verdad y para colmo llegamos a dar le cobraba la entrada a los padres llegamos a la parte final señores ese señor que sale a las 3 de la tarde engañaba a los niños en el colegio en el colegio los engañaba a los padres muy tenso ahora las 3 de la tarde a esos padres suave suavecito es más la de nicaragua es la que practicó ayer en la florida rodríguez 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 portería defensa cano por derecha frete es perez y acevedo por izquierda porque ellos se hacen su línea de 4 ella se hace su línea de 4 velle cuarema no aporta dos volantes en primera línea barrera talavera barrera talavera coronel de enganche y arriba lópez y el otro señor dice y el otro señor que fue con el equipo titular para probarlo y ayer Fosati le dio una cachetada a los dos Fosati le dijo no yo no voy a poner un equipo titular todos van a jugar quiero que entiendan la idea no entienden la idea este programa debe ser el show debe ser el cura y el colegio y les creo el padre y el colegio llegó de espada y el cómico ambulante ahí está el padre Antonio hizo el cómico ambulante bueno Orales Bernal parte final ya ya tenemos que despedir el programa despedida el padre y su botaguillo Michael el padre Antonio se está yendo antes la despedida saluda a la señora Mabela por su cumpleaños ahora sí nos estamos yendo se suman los saludos se suman los saludos señora Mabela un saludo para usted perdónalos a estos señores el padre Antonio y su modaguillo Andrés el padre Godos y su modaguillo Michael y al estafador que sale a las 3 de la tarde devuélvele la plata a los padres de familia en ese colegio en Los Olivos devuelve no seas estafador no le mientas a los niños que van a llegar a la profesional a Moá a Moá como ataca un día este programa al final va a haber un patrullero abajo va a haber un patrullero abajo mire la inderencia la inderencia como ataca dice porque se va a venir una demanda creo para el señor demanda va a salir de mí o de la comisaría de San Juan que me demande que venga la demanda ahí ha leído Lucho es un invento ahí ha leído Lucho mi demanda bueno le quitaré los gallos un invento mire cómo es Circe a mí me preocupa que me demuestre a mí que me demuestre a mí estoy estafando hoy día si Perú pierde tranquilos relajados tranquilos lento si perdemos tranquilos no renieguen tranquilos lento hay que relajarse Perú tiene que relajarse hay que relajarse a mi público lento pero seguro vamos a ir al mundial señor Fosati no se vaya señor Fosati no se vaya porque tengo entendido que ya le van a dar forata no le hagan caso a estos dos ya le van a dar forata no le hagan caso a estos dos señor Fosati malas leches hasta ayer malas leches los dos malas leches el padre Godo y malas leches su monaguillo malas leches malas leches que me puso la gente en cristal malas leches y me dice malas leches aquel que listo un video y me puso la gente el padre Godo que me estaban insultando en navidad del 2020 me acuerdo y me dice malas leches bueno este programa es un programa de semana santa yo no creía que iba a terminar así vamos a la pausa de verdad que me he hecho un programa de contrición yo no pensé que terminaba así con lo dicho por Oscar el productor y ahora puede terminar peor se vienen cosas más fuertes lo de Michael a mí que no me metan a mí que no me metan yo solamente acabo 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 ya que te vas a meter chao chao acabo de escuchar nos vamos padre Antonio muchas gracias muchas gracias hasta ahora chao hasta ahora chao En Vez Cable, el fútbol es para todos. Gracias por ver el video.